que la fortuna baraje mis cartas con tan buena mano que haciéndome su hermano se esclavice a mi linaje y que el vulgo me alasaje alabando mi postín tilín que amenacen mucho miedo los que de mi suerte recelan que se burlen o zalleran o a mis espaldas rían quedo me señalen con el dedo y me tengan por ladrón dolor que me quieran las cristianas y a las moras enamore que mi cuerpo al sol se dore abrazado por paganas y que no muera con las ganas de probar judías por fin tilín que mi cuerpo antes doncel hoy padezca tal desvelo perdiendo a puñados pelo llena de pellejos la piel y que aumente tan cruel mi barriga cual bolsón tolón que me bañe yo en mucho oro que todas las musas a coro alaben mi inteligencia mi bondad y mi sapiencia aunque me canten en latín tilín padecer yo un vulgar fiasco con otros más de mil coches y que me sorprenda la noche atrapado en vil atasco muriéndome ya de asco y sin negar a mi mansión tolón que me chisten las chisteras y me silben las silvanas que se pudran por las ganas de mis huesos las solteras las casadas por dioseras por entrar en mi camarín tilín más que la viuda me pida que la trate con esmero siendo ya viejo carnero la olla con que convida he de darle por mi vida mi lozano salchichón dolor imagina en su impudicia la monja con pueril fantasía que lo que más mestasía son las tetas de novicia más si gozo su delicia del monjil jamón no haré un festín tilín marcharé como borrego en estúpidas manadas con las lanas trasquiladas yo que tengo tanto ego con dinero es el tal ego y más fuerza que Sansón tolón ando en brazos del destino me abandono a la fortuna que es mi guía oportuna y me da dorado sino nunca pierdo yo el camino que en francés dicen chemín tilín resumiendo en mi imagín más me veo en la capilla con la alegre campanilla siendo mi sonido argentín objeto de devoción que badajo de cencerro al que ladra todo perro al compás de la ocasión tilín tolón tilín tolón tilín tolón lo todo fu que tolan 0 0 0 pas